Extenso seguramente el debate por el presente y futuro de YPF en el Senado. Volvemos entonces en vivo al Senado de la Nación. Continúa hablando el Vice Ministro de Economía. De mucha inteligencia y de llevar adelante con tenacidad un modelo que permita revertir una situación que requirió 30 años para que se despliegue completamente. Y que se inició sangre y fuego ocupando esas plantas industriales, muchas de ellas, con el Ejército y con algunos industriales cómplices que marcaban a los trabajadores que había que desaparecer para que la compañía pudiera tener clima de negocios y seguridad jurídica. Léase, sin sindicatos que defiendan sus derechos, léase, sin organizaciones a escala nacional, después esa reforma laboral de la ley Banelco que pensaba que los sindicatos tenían que ser un grupito de dos personas porque si no... Y que tuvieron que escandalosamente aprobar. Entonces, la necesidad ahora de recuperar el control. Y algunos dicen, ¿por qué YPF y no agarrar a alguna otra de las empresas? Ahora vamos a ver un poco de la participación de YPF. YPF, no voy a abundar infinitamente en esto, hay millones de datos, no quiero marearlos, quiero ir a los datos de la Presidenta, simplemente profundizando un poco más, pero estamos también para responder preguntas. YPF, aún después de la administración española, la Repsol, sigue siendo el actor clave. Pero es verdad, no les quepa duda. Si seguían en este camino, iba a dejar de serlo. Entonces, que ningún payaso venga a decir que YPF es una empresa sin importancia. Ahora parece que para defenderla hay que decir que no sirve para nada. Entonces, ¿por qué YPF? Ese es el argumento. ¿Por qué YPF? Si controlar YPF no sirve si es un pedacito chiquito del mercado. La reducción de la participación de YPF en el mercado es el resultado de la propia política de YPF. YPF es menos en el mercado extractivo porque sistemáticamente Repsol, que Repsol tiene la responsabilidad de haber sido el total controlante de esta compañía a través de su porcentaje accionario. Siempre. 99 en adelante. Lo que hace YPF lo deciden. Es más, funcionarios españoles, y me animo a decir más porque participé como vedor de alguna reunión de directorio con comunicación directa con España. Del mismo modo que Aerolíneas Argentinas se dedicaron a descerebrarla, lobotomizarla, a sacarle hasta los sistemas con los que se tomaban las decisiones. Porque, señores, tienen derecho, es un grupo transnacionalizado que no piensa en el trabajador argentino, no piensa en el automovilista argentino, no sé en qué lugar está de las prioridades de Repsol como grupo, a cuánto va a pagar el combustible de nuestra industria, a cuánto va a pagar el combustible de nuestras generadoras eléctricas, si va a alcanzar o no la producción nacional. Y les digo más porque los hemos escuchado. Bueno, en cualquier momento más desde el Senado de la Nación.